El inquilino de la persona fallecida días atrás en un hospital donde estaba internado hace semanas se declaró autor del golpe que le provocó la muerte. La policía llevó al autor confeso hasta el domicilio de la víctima donde se registró la agresión en el barrio de la zona central al tratar de abandonar la vivienda de la víctima que se llamaba Eusebio Serrano Salvatierra. Los vecinos agredieron al sospechoso y apedrearon el vehículo policial. La FELCC debió solicitar el envío de refuerzos para trasladar al aprendido. El inquilino de la víctima de la víctima de la víctima de la víctima de la víctima